A propósito, el presidente Otto Pérez y la vicepresidenta Roxana Valdetti se refirieron a la falta del finiquito del ministro de salud, Jorge Villavicencio, quien asumió sin solventar el trámite en la Contraloría General de Cuentas. Ante la falta de finiquito del recién juramentado ministro de salud, Jorge Villavicencio, el mandatario guatemalteco y la vicepresidenta de la República, Roxana Valdetti, aseguraron que reconocen la situación del titular de la cartera salubrista y que no es nada grave. Sí, él está en el trámite de su finiquito, yo lo revisé antes de esto exactamente, sí lo conozco, y las cuestiones son menores, ahí no hay nada grave, no hay nada que pueda realmente ocasionarle un problema grave o que él pueda decir o alguien lo pueda señalar de que hubo algo anómalo. Realmente son cosas menores y nosotros esperamos que el finiquito lo entreguen lo más pronto posible. Precisamente vengo de hablar con él hace unos minutos y le pregunté si él tiene su finiquito. Me dijo que no, que lo está tramitando desde antes de tomar posesión, que él realmente estaba en su clínica y nunca se preocupó, y que el día viernes con toda seguridad él me está llevando su finiquito a la oficina. Gracias. Gracias. Gracias.